La Auditoría Superior de la Federación dentro del Estado del País ha detectado irregularidades en la licitación y deficiencias en el proyecto ejecutivo de Pemex para el proyecto de ductos marinos ganado por una empresa norteamericana que se llama Ray McDermott. Detectan que la petrolera evitó multar con 159 millones de pesos a la firma después de que incumplió el contrato de infraestructura marina de acuerdo con lo revelado con la Auditoría Superior de la Federación. Entre contradicciones y corrupción, el gobierno federal insiste supuestamente en rescatar a Pemex cuando se incrementa su deuda y permite acciones como la que desacredita a la empresa, debilita a esta empresa que dentro del estado de cosas del país les puedo ya decir abiertamente luego de un reporte que un grupo de congresistas norteamericanos presenta para que Pemex no acabe de consolidar la compra de Deer Park en Texas, petróleos mexicanos está quebrado, técnicamente está quebrado, que es lo que falta, peores resultados para poner a esta empresa en bancarrota completa, petróleos mexicanos no creo que tenga salidas hacia el futuro inmediato.